La pobreza se ubicó en 10,7% con un incremento de medio punto porcentual en comparación con igual periodo del año pasado, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística. Esto significa que cada mil personas hubo 107 que no superaron el ingreso mínimo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias que se consideran para la medición. El informe señala que la incidencia de la pobreza en los hogares se estimó en un 7,4%, lo que implicó que de cada mil familias hubo 74 que se ubicaron por debajo de la línea de pobreza. Por otra parte, la indigencia fue de un 0,4% en el primer semestre de este año, lo que significa que de cada mil personas hubo 4 que no alcanzaron el ingreso mínimo previsto para cubrir necesidades básicas alimentarias. El número total de hogares bajo la línea de indigencia se ubicó en el 0,3%.